Hola hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol, en este video vamos a hablar de Nigeria y el falso triple 5 o mediocampista defensivo y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco Entonces, Nigeria fue el primer equipo africano en clasificar al Mundial de la Confederación de África y ellos estaban en el grupo con Camerún en el grupo de la fase final Camerún, que es el actual campeón de la Copa de África Lo analizamos acá para la Copa Confederaciones un caso similar al de Chile que son los actuales campeones de su confederación y no van al Mundial ¿Qué fue lo que sucedió con Camerún? Básicamente, habíamos explicado acá que ellos iban muy rápido hacia adelante puesto que la mayoría o gran parte de su equipo los jugadores estaban colocados una posición inmediatamente en la línea inmediata anterior a donde generalmente juegan por ejemplo, si iba de mediocampista lo colocaban de defensa o si iba de mediocampista en ataque lo colocaban de mediocampista defensivo o delanteros que iban un poco más atrás como de carrilero entonces con eso los jugadores cuando iban a atacar iban todos a su posición original y eso hacía que se generara una sorpresa o que jugaran a un estilo muy rápido ¿ok? empezaran a jugar muy rápido porque los jugadores que estaban corridos hacia atrás cuando recuperaban el balón iban inmediatamente a su posición original y eso hacía que el ataque se organizara comenzara de manera inmediata ya, pero el técnico comenzó a cambiar jugadores ¿ok? y se perdió eso un poco no fueron al mundial también estaba en el grupo de Nigeria Algeria que Algeria hizo un buen mundial en Brasil le fue bien y también estaba Zambia que es un equipo decente por lo tanto básicamente es el grupo de la muerte donde habían tres poderosos Camerún Algeria Nigeria y Zambia que también es un equipo bueno en África ya, ahora ¿cuál es el problema histórico? ¿cuál es el problema histórico de Nigeria? Nigeria tiene un problema histórico que es con los con los directores técnicos o el entrenador ya generalmente producido por el caos que existe bueno, en línea general hay mucho caos o muchos conflictos o mucha desorganización en muchas de las federaciones africanas pero yo diría que quizás Nigeria es una de las peores o la peor entonces ellos han tenido muchos problemas con los directores técnicos y es algo que ellos no han podido solucionar ahora tienen un técnico extranjero que es más o menos bueno para lo que es este equipo ok el técnico ha sabido interpretar muy bien al equipo a los jugadores digamos al medio nigeriano y prueba de ello es que se clasificaron en un grupo muy difícil lo cual no es menor entonces vamos a hablar un poco de ese problema histórico Nigeria siempre ha pasado por muchas crisis para clasificar a mundiales y básicamente ellos recurren cuando el problema alcanza digamos que ellos pasan por muchos altibajos ok cuando los problemas llegan muy bajos ellos contratan a un técnico nigeriano generalmente un técnico local cuando el equipo empieza a subir ellos sacan al técnico nigeriano y contratan a un extranjero ok eso ha sido una tónica en la federación nigeriana por mucho tiempo es un problema crónico entonces básicamente algo que yo he logrado saber extraoficial ya obviamente nadie se va a atrever a decir esto de manera pública ya o bueno quizás en el medio local lo hablarán pero internacionalmente es básicamente por lo que yo tengo entendido la información que tengo es que una una razón es por un tema de imagen ok ellos no quieren tener un técnico africano que sea la imagen del equipo ok eso es algo muy grave que tengan ese pensamiento ok pero bueno hay muchos países que son reacios a contratar técnicos del medio local pasa incluso acá en Chile ya que es muy a pesar de que se pudiese tomar el riesgo con algunos de estos técnicos que vienen en en su vida no se hace ya entonces en nigeria ocurre un caso parecido con la diferencia de que ellos si han tenido muchos técnicos del medio local y les ha ido bien a esos técnicos ok hubo un técnico que es el el caso insignia digamos de este de este problema que se llama Shuaybu Amodou ok Shuaybu Amodou ok este técnico clasificó a nigeria al mundial del 2010 por ejemplo y luego no lo dejaron ir al mundial del 2010 y él también tomó la selección en varios de estos puntos bajos en diferentes momentos de el equipo nacional ok no solamente fue una vez o dos veces sino fue algo reiterativo que cuando el equipo iba mal él lo tomaba y lo sacaba del fondo ya pero él no fue el único también han habido otros técnicos nigerianos que han tomado la selección les ha ido bien y luego cuando tienen que ir a una competencia internacional lo sacan ok y el rumor que hay es que es un tema de imagen ellos no quieren que un africano o un técnico del medio local sea la cara del equipo ok entonces esto ha producido muchos conflictos en la federación muchos conflictos con los técnicos muchos conflictos con los posibles técnicos locales que en el futuro se puedan hacer cargo de la selección y también por supuesto en la opinión pública que ve esto como un mal manejo y yo también lo veo así es un mal manejo o sea si tienes un técnico que le está yendo bien y llega el mundial no tienes por qué sacarlo ya o sea es algo que no tiene sentido además la estadística que dice que ningún técnico extranjero ha salido campeón del mundo con otra selección y ellos han tenido técnicos medianamente exitosos con su selección en vez de incentivarlos esta estadística no lo hacen entonces eso ha sido muy problemático para para la selección de Nigeria lamentablemente este técnico ya no puede tomar la selección nunca más porque ya este falleció digamos ok ahora continuemos hablemos un poco de Nigeria vamos a empezar por orden no vamos a empezar por lo por el mejor jugador como normalmente lo hacemos vamos a llegar a ese momento pero vamos a hablar del arquero ellos tienen ellos en realidad no han elegido un arquero ok el arquero esengua que es el que yo pienso que va a jugar para la para el mundial en realidad no tiene muchas partidas con la selección pero es el mejor arquero que tienen ellos ahora ok este no fue el arquero que estuvo en el partido contra Argentina este no es ok pero dudo que ese sea que ese vaya a ser arquero titular para el mundial de hecho cometió un error muy grave en ese partido contra Argentina que le costó un gol ya que vino un tiro libre entonces entonces este arquero le gusta digamos hacer las paradas con una mano es un arquero que cuando le toca tapar por arriba precisamente porque tiene ese estilo de tapar con una mano utilizando una sola mano no las dos sino una cuando le disparan por arriba él es un poco semi acrobático ok y da unos rebotes muy extraños también debido a eso porque le gusta utilizar una sola mano y la otra cuestión que tiene es que él se separa un poquitín de la línea de gol ok se separa de la línea de gol más más alejado que la mayoría de los arqueros digamos que el promedio ok él no le gusta estar debajo de los tres palos ni donde los arqueros normalmente sino un poquitín más adelante entonces algunas veces vamos a ver que algunos equipos algunos jugadores van a tratar de meter la pelota por arriba de él ok de estas formas él sabe de este problema y siempre está atento pero si llegase a ocurrir un problema de ese estilo durante el mundial no sería sorpresa para mí ok aunque lo dudo porque él está consciente de que ese es su estilo y se cuida de aquello pero es algo a tener en cuenta ya luego tenemos por acá a Trost Econ Trost Econ básicamente lo que tiene es buen juego aéreo también para el ataque pero más que todo en materia defensiva y buena barrida y por acá tenemos a Balogun Balogun también tiene un juego parecido al de él donde tiene juego aéreo y algo de barrida ok generalmente comenzamos el análisis con los jugadores los mejores jugadores pero en este caso vamos a comenzar con los jugadores del punto más bajo yo diría que él es el del punto más bajo y este sería el del segundo punto más bajo donde lo que sí tiene positivo también irrescatable es que tiene un desplazamiento este es Trost Econ tiene buen desplazamiento como es un jugador bastante físico es bueno desplazando a los rivales sin cometerle falta digamos entonces tiene buen desplazamiento y tiene buen recorrido para lograr ese desplazamiento de manera inadvertida digamos ok pero aún así yo diría que estos dos jugadores son los del punto más bajo al igual que Moses Moses juega por acá él en realidad es un carrilero es un carrilero por la derecha pero acá lo colocan de delantero por la izquierda ok de todas formas esa es su posición secundaria no es que no pueda jugar allí si puede pero el problema de este jugador es que se tarda mucho en entrar en el partido entonces para este jugador Moses él generalmente tiene buena ubicación es rápido pero es muy inconstante de hecho yo no diría que es inconstante de hecho yo diría que si es constante el problema es que los primeros 45 minutos de partido lo juega muy mal o sea los primeros el primer tiempo lo juega mal y el segundo tiempo lo juega bien entonces este jugador antes de que comience el partido quizás habría que ponerlo a jugar otro partido antes de 45 minutos y luego que empiece a jugar este partido para que él ya esté en calentamiento y esté más metido en el partido ya pero sus 45 minutos le va muy mal por eso uno piensa que es un jugador inconstante aunque en realidad no lo es pero es un jugador que falla muchos goles ok hace jugadas muy buenas y de pronto hace jugadas muy malas y es por esta razón por algún motivo le va muy mal en los primeros 45 minutos ok no sabemos si es una cuestión física que es un jugador que se tarda más en entrar en calentamiento o algo por el estilo pero ese sería mi consejo para él ya entonces lo vamos a ver que él de repente puede hacer unos goles muy muy buenos y en otras oportunidades le va muy mal ok acá juega Shehu él en realidad es un 5 es un mediocampista defensivo pero por él no es el nombre del video ok porque él lo colocan ahí de lateral tiene buena visión del juego y como es un 5 con algo de salida también tiene buen pase y capacidad organizativa para salir jugando por esa banda de hecho por el lado derecho por el lado de él es por donde Nigeria concentra la mayoría de sus salidas pero de eso vamos a hablar más adelante cuando analicemos el estilo de juego de Nigeria por acá juega Echegile ok es uno de los puntos altos de la defensa ya tiene muy buena marcación física especialmente cuando el rival viene de frente ok tiene muy buena marcación de frente también tiene mucha sorpresa ya que cuando lo atacan otro jugador está defendiendo él es muy rápido y roba muy bien el balón por detrás ok es increíble la rapidez y la forma sorpresiva que él tiene de aparecer y robarle la pelota a los rivales tiene buen centro en la subida ya es un jugador que tiene buen centro y también aguanta y esconde muy bien el balón en la salida o sea es un lateral que sale con pelota a diferencia de Shehu que es un en realidad es un mediocampista defensivo su posición original es allí ya luego tenemos por acá a NDD y a Onasi y a Obi Mikkel o Obi Mikkel ellos tres los tres son mediocampistas defensivos o sea los tres juegan allí ok o a los lados o así pero por qué los llamo yo falso triple 5 porque básicamente ya vamos a describir los primeros NDD tiene pase largo pase largo buen pase largo y buen pase corto es un jugador inteligente ok tiene buena ubicación y Onasi tiene un poco más de presión que NDD pero también tiene pase corto y medio pase corto y medio no tiene pase tan largo como NDD pero si tiene buen pase corto y medio también es un jugador inteligente entonces tenemos acá dos cerebros digamos o dos jugadores que pueden aportar en la creación es rápido ok y como mencioné los dos jugadores son inteligentes pero Onasi es más inteligente para la salida en materia defensiva o sea de los dos él sería el más defensivo y él sería el más ofensivo pero de los tres Obi Mikkel sería el más defensivo sería el más defensivo de los tres pero no lo colocan atrás lo colocan adelante ok Obi Mikkel tiene buen pase corto solo pase corto no tiene muy buen pase largo eso no quiere decir que no puede hacer un pase largo asistir a alguien y hacer un gol por supuesto que lo puede hacer estamos hablando de sus mejores atributos a su pase corto es lo que mejor tiene y también es un jugador muy escurridizo con el dribble ok y hace también el típico giro para pasar de defensa a ataque porque es un jugador muy escurridizo ok él sí es el típico 5 que puede jugar allí pero en este equipo ahí lo colocan más adelante acá tenemos a IG Nacho IG Nacho en realidad es un 9 ok pero también puede jugar allí es un buen asistidor por eso lo colocan allí porque él en realidad fue un 9 y de falso 9 pero también puede jugar allí y cumplir una función más de asistidor y lo único que yo diría de este jugador es que desentona un poco porque él yo no diría que es rápido no es rápido ok donde generalmente la mayoría de los jugadores africanos son rápidos él desentona un poquitín por esa razón especialmente en la selección a él lo colocan como asistidor ok y no lo colocan a él de 9 derechamente y el 9 es Igalú Igalú es un 9 nato él no puede jugar ni siquiera ni de falso 9 tiene muy buena definición una definición muy potente tiene un disparo muy potente y es rápido ok entonces como juega Nigeria generalmente ellos abusan porque esa es la palabra abusan mucho de la salida por la banda derecha lo cual se torna muy predecible eso no quiere decir que jueganse jugando por la izquierda y concretar un gol estamos hablando de su estilo normal habitual de juego ok y también ellos solo salen por las bandas básicamente son muy estrictos en ese estilo de juego ellos solo salen jugando por las bandas ok y algunas veces cuando juegan por el medio lo hacen de pase largo ok muy rara vez van a salir por el medio con creación o con toque pero si para el contraataque ellos generalmente lo hacen por el medio con un pase largo ok ahora que es lo que sucede acá estos dos meocampistas en realidad la formación debiese ser así porque este es el meocampista más defensivo y estos dos son meocampistas defensivos pero con mucha más creación obviamente los colocan a ellos tres por una cuestión de calidad o sea este es el mejor once que Nigeria pudiese colocar en la cancha y estos tres son jugadores que definitivamente tienen que ser titulares entonces ellos lo que hacen para mantener un poco a cuidarse atrás digamos utilizan a estos jugadores como doble cinco y lo utilizan a los dos más creadores uno al lado del otro ya para mantener un poco el balance el equilibrio en la salida entonces defensivamente defensivamente ellos lo que van a hacer es a estos dos jugadores nunca van a ir juntos a atacar al rival al jugador que viene con la pelota del equipo contrario sino que ellos se van a dividir el trabajo ok y este jugador va a ir a ese sector y este jugador a este y el jugador que va a venir a hacer el apoyo para la presión a alguno de los dos lugares va a ser Obi Mikkel si el ataque rival viene por acá él va a ser el segundo que va a ir hacia allá ok entonces ellos dos serían los que van a hacer la función de doble 5 y si el ataque viene por acá él se va a quedar allí tranquilito y Obi Mikkel va a ir hacia allá a ayudar ok básicamente ellos lo que van a hacer es tratar de acorralar a los rivales hacia allá ok lo mismo si atacan por allí y entonces tenemos eso por las bandas luego una vez que ellos llegan acá ellos rara vez van a buscar el centro aunque si lo pueden hacer ok sino que van a tratar de buscar la rapidez y la sorpresa dentro del área para el disparo potente de Galú ok o para una aparición de algunos de estos dos que están en el extremo ok y hacen mucho toque desde atrás con la salida ok la idea es que estos dos jugadores ganen la posición porque son los que tienen más creación y Obi Mikkel se queda al centro y él va a ser el primer mediocampista defensivo cuando ellos pierdan el balón y luego mientras que los otros dos regresan a su posición ok entonces básicamente esos son los movimientos de Nigeria ahora ¿cómo se le gana a este equipo? ¿cómo se le gana a este equipo? habíamos mencionado que estos dos son los jugadores que tienen más problemas más bajos del equipo y Moses entonces y habíamos mencionado que la mayoría de sus ataques lo hacen por el lado derecho porque al tener tres mediocampistas defensivos simplemente se une un cuarto mediocampista para salir con el ataque organizado aunque ellos también utilizan la otra banda pero en menor medida sería concentrar la marca por ese lado ok para evitarlos hacer algo que normalmente hacen o algo que les gusta hacer y obligarlos a utilizar la otra banda lo ideal sería obligarlos a utilizar el centro del campo pero eso es muy difícil de lograr entonces ya que eso no se puede hacer simplemente marcarlos por acá para obligarlos a que ellos tengan que utilizar esta banda pero ahí entramos en otro tema en otra posibilidad digamos que es que ellos simplemente pueden llegar y cambiar de posición a los dos laterales si se dan cuenta de esta estrategia entonces en ese caso hay que estar muy atento para entonces cambiar la estrategia y si te estás enfrentando a Nigeria y entonces tratar de obstruirlos por esta banda para obligarlos a salir por la otra ok en todo caso ya obligarlos a cambiar los dos laterales de posición ya sería incomodarlos digamos ok muchos me podrán decir que muchas veces para algunos equipos es muy raro o es muy difícil que los jugadores cambien de banda especialmente en la defensa generalmente más adelante si es más común pero recordemos el caso de Croacia ok que ellos cambiaban los laterales incluso cambiaban un lateral y me parece que el que iba para el lateral era uno de los extremos ok y también lo vimos en el caso de Islandia para la China Cup para la Copa China también lo vimos que cuando el técnico de Islandia se dio cuenta que se le estaba atacando por un solo lado ellos cambiaron a los dos laterales de posición ok en el segundo tiempo me parece que fue o al final del primer tiempo algo así ahora ¿cómo se le gana a este equipo? los bueno concentrar la marca por allá y tratar de explotar los dos puntos más bajos que ellos tienen entonces el ataque una forma de ganarles a ellos es el disparo de larga distancia eso es muy importante el disparo de larga distancia porque generalmente los que van a hacer la función de doble 5 van a ser estos dos y no aquellos dos entonces este jugador puede llegar un poco más tarde ya entonces siempre puede existir la posibilidad de si uno se enfoca uno se ubica en medio de estos dos defensores se puede lograr conseguir eventualmente puntos donde se le pueda pegar fuera del área relativamente con mucha visibilidad ok debido a que estos dos hacen los puntos más bajos siempre están metidos más atrás o son digamos sería la forma más fácil ok y también la otra forma de ganar este equipo es el toque dentro de su área ok una vez si llegaste sobrepasar para acá ok lo ideal de atacar este equipo siempre sería entre medio de estos dos ok porque si vas por el medio básicamente este jugador tiene que hacer este recorrido y llegar allí tiene que hacer este recorrido y llegar allí además si atacas por el medio te vas a encontrar derechamente con tres mediocampistas defensivos muy complicado ahora si tratas de hacer el ataque por acá a este jugador la distancia le queda más larga para llegar allí donde este rara vez va a intervenir ok excepto por alguna situación de partido pero ya de por sí si eso ocurre ya lo estamos incomodando entonces estamos haciendo algo bien ok entonces este jugador que viene a ser el acompañamiento en la presión le queda más larga la distancia si se ataca por acá ya pero bueno una vez que se logra ya soltar o pasar esa línea si es que es posible ok o que simplemente tu ataque se retrase o sea que la defensa se retrase si logras construir una jugada donde están estos dos ok eso se puede lograr con talento con toque obviamente con diferentes estrategias pero también la otra forma de ganarles a ellos es tocar dentro de su área o por acá muy cerca de su arco donde ya estos dos jugadores empiezan a estorbar a los buenos ok ellos básicamente están allí para el juego aéreo ok son los dos puntos más bajos de nigeria y lograr filtrar un balón muy cerca de alguno de ellos dos donde el resto de los jugadores no está tan aproximado ok entonces básicamente así se le gana a nigeria disparo a larga distancia por acá o toque dentro de su área donde muchas veces incluso estos dos jugadores hay mucha confusión entre ellos no son muy acertados y también pueden convertir producir no solo un error o una extracción sino también un penal ok y la otra cuestión es este equipo no fue el que jugó contra argentina ya porque me pueden preguntar de que quizás como le ganó argentina 4-2 a lo mejor se puede pensar que es un equipo que puede llegar lejos es un equipo que puede ser sorpresa ya pero básicamente en el partido que se jugó contra argentina no estaba Messi y además de eso ellos jugaron con un sistema diferente ok ellos jugaron con 3 con 3 atrás 2 delanteros ya y muchos mediocampistas ok donde básicamente lo que hicieron fue acá colocaron al mismo Shehu que es un mediocampista defensivo entonces él bajaba a unirse en la defensa acá si colocaron derechamente un lateral pero él también bajaba a meterse en la defensa y acá muchos mediocampistas también con características defensivas creo que jugaron 2 de los que mencioné no estoy seguro ok pero si hubo un gol de argentina donde solo se vio los tomaron por sorpresa y solo se vio a la línea de 3 al final de los cuales no estoy seguro si fueron estos dos o estos dos estaban jugando que son los más bajos entonces les fue muy mal ya pero fue un sistema que le funcionó ok fue un sistema que le funcionó porque es muy difícil recordemos que San Pablo está usando una estrategia un sistema de juego donde acumula muchas personas muchos jugadores en el centro del campo muy pocos defensas y es muy difícil por el centro irle a Nigeria ya en todo caso dudo que utilicen este sistema para el mundial no veo por qué lo deberían cambiar quizás una razón para cambiarlo sería porque los equipos de la confederación africana no son tan fuertes como los que van al mundial eso puede ser una razón pero ellos de por sí ya tuvieron un equipo un grupo muy duro para clasificar el mundial entonces me parece que la preparación fue buena no veo por qué debiesen ellos cambiar su sistema que fue el que mencioné entonces esto ha sido todo para este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir y también se pueden suscribir así no se pierden el próximo video y les recuerdo que también ahora tengo un botón donde me pueden hacer a donaciones se despedió a ustedes la biblia del fútbol del fútbol no se pierden